Muy contento, es una satisfacción muy grande poder cumplir los objetivos y bueno, que el Dakar termine acá en Argentina y que la gente argentina se desinvolucre en esto, la verdad que me pone muy contento. Yo creo que esta fiesta, no sé si se vive en otro lado, por eso estaría bueno que se siga haciendo acá. Es un esfuerzo muy grande que hay que hacer y que hacen muchas personas durante 15 días, más todo un año previo, entonces sí, hay que poner mucho. Estoy muy conforme, el Dakar pasó, pude cumplir mi objetivo, este también, así que me voy muy contento. El balance que hacemos dentro del equipo es muy bueno, porque nosotros el cuarto día la mecánica nos hizo perder 7 horas y aún afuera de carrera le dimos varias victorias al equipo, varios segundos puestos, siempre estuvimos dentro de los 4 primeros, trabajamos para el equipo en algún momento que hizo que Ginil se equivoque y bueno, le dejamos servido la victoria a Nasser, que en definitiva el error de Ginil de navegación lo comete por nosotros, así que bueno, el balance es positivo, y Mini no, la cuarta victoria consecutiva, eso valida o confirma que se trabajó hoy en el año, que Nani Roma hizo un gran trabajo con el auto y bueno, para adelante mirar, trabajar, intentar llegar más fuertes, más rápidos, más precisos y aprender de los errores, ¿no? Se ve que la gente valora lo que uno hizo empujando, digamos, intentando acelerar desde atrás y eso por lo menos te dice, bueno, todo el esfuerzo veré la pena porque la gente lo comprende, te lo comunica y te lo hace saber. Sí, es verdad, mi mente quería el Dakar, pero yo probé 6 veces y no funcionó, así que yo probé 7 veces y funciona. Alejandro y Marcos son muy buenos, muy buenos, muy buenos, en la historia de Dakar en Sudamérica, probablemente los mejores, tienen los más titulos, tienen los más resultados, y vamos a ver, dicen, quizás quads, quizás cars, si quads, entonces vamos a competir con ellos de nuevo. Este Dakar, para mí fue un Dakar completo, porque tuvimos arena, deserto, barro, pedras, triales, de todas, etapas muy longas, fue muy equilibrado, muy equilibrado, y tú mira que hay muchas desistencias, hay muchas personas que no acabaron el Dakar, por eso fue un Dakar duro. Me encantó los últimos días, los últimos 3 días en Argentina, me encantó. Y como siempre, las personas puxan, o sea, tiran mucho por nosotros y nosotros queremos hacer un espectáculo y queremos que las personas disfruten, claro. Bueno, principalmente terminar un desafío muy grande en lo personal y, bueno, sobre todo con un proyecto nuevo, junto a Ford y YPF, así que hoy estar acá, para mí, era muy importante, la verdad que eso tiene un gran valor, por algo que se inició hace 5 meses. Por supuesto, uno siempre aspira más, pero bueno, hoy tener un, llegar en la posición que llegamos, para nosotros es muy bueno. Siempre que se larga y se llega en Argentina es la parte más emotiva de la carrera, mucho más que cuando se llega en alguno de los otros países, porque acá el público es distinto, es diferente, es mucho más cálido, y más para nosotros los argentinos, no, así que se vivió lindo, tanto la alargada como la llegada, esto es emocionante. El más complicado fue en Bolivia, la etapa que fuimos a Bolivia con la rotura de la parrilla fue muy difícil y las últimas 3 etapas las disfrutamos muchísimo, así que hubo 3 momentos buenos y uno feo. No, con el resultado no me voy conforme, pero sí me voy conforme con el trabajo realizado, nunca me imaginé estar tercero en una etapa del Dakar, nunca me imaginé un día como hoy poder pelear de igual a igual con los mejores para poder ganar la etapa, con un equipo argentino, y bueno, lo hicimos posible, así que si bien el resultado no es el que nosotros esperábamos, creo que este dar no dio más de lo que esperábamos. Fue un Dakar bastante duro, como todos los Dakar, pero una experiencia fantástica, una experiencia inolvidable, gracias a Dios nos fue bien, pudimos terminar, pudimos llegar al podio y representar a nuestro país y a nuestro equipo tamarugal, que es el equipo más grande de Sudamérica. Muchas gracias a la Argentina por recibirnos así, la gente es increíble, la pasión que tienen por este deporte impresiona, así que un abrazo para todos los argentinos.